¿Qué pasa con el gobierno de los Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos se va a transitar con el gobierno de Nicolás Maduro más fuerte que nunca. Vamos a empezar con la iglesia, la iglesia tan importante. Ayer había una pastoral que estaba lista, recuerden que hace unas dos semanas la conferencia episcopal venezolana, en una votación de 60 de sus miembros, 57 abogaron por una línea directa y dura. Se hablaba de la pastoral del monseñor de Barquisimeto que le causó persecuciones, violencia, incluso los yeses siguieron hasta aquí. Y se hablaba de que la pastoral del domingo iba a ser peor o más contundente, iba a ser mejor, más contundente que la del 57 que generó el proceso contra Marco Pérez Jiménez. Nosotros advertimos a varios copellanos que estuvieron aquí, mejor ni hablo de ellos porque me dio tristeza lo que me contestaron, que iba a pasar esto y que había que darle un apoyo público por parte de los socialcristianos, que se supone que son más cercanos y más al Papa Negro, que es más Papa que erige insípido que otra cosa igual. No es comunista como el otro, pero es insípido, en sí no hace nada, los jesuitas. Bueno, lo cierto del caso es que la presión del Vaticano fue tan fuerte que plantaron como superiores jerarquíocos administrativamente y con su propio plan de acción con Cuba y el extinto Barack Obama, se plantearon la necesidad de que frenara este ímpetu venezolano. Empezaron a impulsar el diálogo bajo cuerda, mandaron a, se volvió que era el micrófono, es lo bueno grabar en vivo, mandaron a Zapatero para seguir y presionaron tanto la conferencia que al final mandan al nuncio, como me dijo Ernesto de Alpadre Palmar, no, pero es que el nuncio no tiene que haber, el nuncio solamente es como un mensajero. Bueno, él es el mensajero encargado de enviar el mensaje de García, el lacayo de la iglesia católica con Paroli y Francisquito, diciéndole a Venezuela que no se joden, a ellos no les importa lo que pierdan los curas venezolanos que están en la candela, que escuchan las quejas y ven toda la situación, sino la posición del Vaticano. Entonces, va el diálogo, el diálogo va, me imagino que iban a sacar algo porque estaban muy asustados, porque pensaban que se elegía de abordar de nuevo la situación como el primero de septiembre. Fueron más inteligentes, sembraron el terror en la oposición, sembraron la división en la iglesia, sacaron el carnet de la patria, por eso es que Maduro hasta lo dijo, lo voy a imprimir, pero por toneladas industriales, para engañar al pueblo y tenerlo sumiso en un estado psicológico en el cual lo más importante es el carnet, porque me van a dar crédito por apartamento y comida. Dentro de dos semanas va a ser como la bolsa clave y se van a dar cuenta, pero así lo tienen cíclicamente. Entonces el pueblo, el lumpen, la gente que no tiene conciencia ciudadana, no tiene ni siquiera conciencia de que tiene derecho, no le importa porque cree que le van a regalar todo. Chávez durante 16 años les ablandó el cerebro en la doctrina cubana, y esa gente lo que hace es reciclarse, reciclarse. Los líderes, la gente responsable, la gente que busca la conciencia, es la que tiene que seguir para ir adelante y lamentablemente no tenemos. Bueno, resulta que todo esto nos viene ahora a la situación de que hay más presos políticos. La MU tiene una evidente desconexión con la realidad y la Asamblea Nacional declaran el abandono del cargo, pero entonces se sientan a hablar con ellos, hablan del ilegítimo SNE porque lo no vuelve al TSJ, pero mandan una marcha para allá porque no saben dónde está. La oposición dejó de ser oposición, lamentablemente, y lo que son una pantomima y una fachada que ya va a dejar de serle útil al gobierno. En ese momento es que el gobierno va a usar al personaje que dijimos en el segmento anterior. Porque la otra realidad que tiene, que son los militares, ya dijimos en el programa cómo trató la situación de Baduel, Baduel más infeliz que nunca, yo entiendo que es un pobre viejo, doblado, partido, arrastrado, que participó en el patria socialismo muerte, que pensó que podía ser algo y que tenía cierto ascendente sobre la Fuerza Armada, entre sus alumnos como Miguel Rodríguez Torres y Alcalá, cordones, y resulta, y el mismo Pollo Carvajal, y resulta que ya todos le hacen una trompetilla. Es un jarrón chino. Y entonces dice que va a convertir a Ramo Verde en la base de operaciones de la nueva democracia y república bolivariana. Entonces el idiota lo dice, pues ojo con lo de idiota, no estoy diciendo que no tiene condiciones, sino que es manipulado por las mismas situaciones de Manuel Rosales. Entonces el idiota dice que aquí, no, nadie se enteró en el comunicado que hizo Baduel, de que se iba a convertir Ramo Verde en el Centro Perú. Nadie lo sabe. Qué imbécil es este en general. Le pregunto, ¿usted qué cree que si manda ese escrito que va a decir Maduro? Pobrecito, mejor entonces nos alejamos de allá. Segunda imbécilidad. ¿Usted cree que la gente va a subir a Ramo Verde y después va a bajar a tomar Miraflores? Lo felicito. Lo felicito porque fue tan asno que al final se lo llevaron. No sé para dónde, pero se lo va a decir en general, se lo merece. Se lo merece porque se prestó solo para amedrentar a la oficialía. A los generales, a los que tenían algún sentido de pensar de que estos tenían su futuro, incluyendo Rodríguez Torres, incluyendo Alcalá Cordones, que están ahora esperando más tiempo porque hay un pacto secreto. Este sí es secreto, Baduel. La hora de Abelardo y Sa... 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 Gracias por ver el video.